Pues ahí vivía el matrimonio de Don Felipe Velasco y Doña María Antonia Gómez Obregón. Y en el año de 1840, celebraban el nacimiento de su primer hijo. Su nombre era José María Velasco. Oye, él era un pintor muy famoso, ¿verdad? Así es, chicos. Pero a pesar de que su vida es inspiradora, también fue muy difícil. En el año de 1849, la familia Velasco se fue a vivir a la Ciudad de México. Pero a los pocos meses de su llegada, una epidemia de cólera azotó la ciudad. Y una de sus víctimas fue el padre de José María. Debido a su situación económica, toda la familia Velasco tuvo que buscar la forma de obtener ingresos.